Pero sin duda creo que espero yo al menos poder llegar a la equidad de sueldos, poder vivir una equidad de sueldos en donde todavía seguimos en esa lucha. Hablando de México, creo que como mexicana pues también sería un honor poder ser parte de las carteleras grandes. Mi querida Ivette, mi querida Roca, mi querida campeona, un placer saludarte. Antes que nada, nuevamente felicitarte por lo de MTK, que es una compañía pues que no está radicada en México y que haya volteado a verte y al talento mexicano también a mí me enorgullece. La verdad que es más, ahí traes la sudadera, mira, de MTK. Felicidades, felicidades primero y principal por eso. No, muchísimas gracias. Primero pues nuevamente pues muchísimas gracias por la entrevista y pues la verdad es que contenta, agradecida con MTK por esa oportunidad que me dan. Yo solo buscaba una oportunidad y bueno ya a pesar de la pandemia pues ya con esta llevamos ya dos peleas en este año. Cerraremos con dos peleas este año y estoy muy contenta y bueno solamente esperando en Dios salir con la mano en alto este 19 de diciembre. Y pues no quedarles mal, la verdad es que buscaba esta oportunidad y yo espero que el próximo año que viene pues sé que vendrán cosas muchísimo mejores. Completamente de acuerdo contigo. Hablando del 19, peleas en Monterrey. Si no mal recuerdo, una pelea donde eres estelarista y a mí me encanta esto porque hoy justo que teníamos una reunión en la mañana con Mauricio Zolaimán. Atinadamente creo que Katy, una gran periodista de México, decía que si de repente ya están instauradas o instaladas las fechas de los hombres que es, hace cuenta, mayo y septiembre, ¿por qué no pensar en que las mujeres tuvieran también su fecha como el 8 de marzo, como el Día de la Virgen de Guadalupe? No sé, ¿qué te parece esta idea de que las mujeres también tuvieran su fecha al año que dijeran, las estelaristas son mujeres pero a nivel mundial? Sabes, creo que estaría muy bien y yo me atrevo a decir que podemos también ser parte de las carteleras grandes de mayo, por ejemplo el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, por el hecho de ser mexicanas. Bueno, hablando de México, creo que como mexicana pues también sería un honor poder ser parte de las carteleras grandes y por qué no irnos o no soñar mucho, poder celerar alguna de esas funciones grandes. Eso me encanta. Oye, vienes de una velada, una pelea buena, muy buena ahí en el salón de la chiquita González. Tuve la fortuna de pasarla en mi canal de YouTube y además también, por supuesto, en el Total Knockout WBC Channel. ¿Qué te dejó este combate? Además, en este marco de la incertidumbre, de la burbuja, de tanta precaución. Sí, mira, mira, también contenta con Chiquita Boxing porque bueno, nos incluyeron en esa cartelera. Contenta porque también escolarizamos esa función. Realmente necesitaba yo ya regresar al ring. Peleábamos en marzo pasado, defendíamos el título y bueno, por la pandemia y todo, pues se tuvo que posponer la pelea. Esto pues trajo obviamente inactividad en una pelea oficial y creo que fue una pelea buena, fue una pelea tranquila en donde también pude yo asentarme un poquito ya mejor en el ring y me va a servir mucho para este próximo 19. La verdad es que ya me siento muchísimo más suelta y espero que se vea reflejado el 19. Y una función también en donde se estaba conmemorando por el mes sobre el cáncer de mama. Sí. Y la verdad contenta porque pues también se hace reflexión, ¿no? Y se hace un llamado a todas las mujeres y hombres también a que se autoexploren. Entonces creo que la verdad contenta por estar incluida en esa gran cartelera. Al ring por ellas se llamó la cartelera. Al ring por ellas. Fíjate que me llama mucho la atención. Háblame por favor de lo que es la rival, de lo que es la velada. No sé si ya te fuiste a Monterrey o apenas vas para allá. Platícame por favor. Bueno, peleamos este 19 de diciembre en Monterrey. Vamos contra Gabriela La Bonita Sánchez. Una boxeadora es más alta que yo. Y bueno, he visto sus videos. Es más boxeadora. Obviamente pues creo que va a tener, ella va a sacar, va a tratar de sacar ventaja de la distancia que tiene. Pero considero que pues la resistencia. La verdad es que hicimos una gran preparación. Siempre me preparo aquí en el centro de ceremonia de la autonomía. Y bueno, ya el próximo jueves viajamos a Monterrey en donde ya solamente estaremos esperando el día viernes para el pesaje y el sábado para la pelea. La función comienza a las 4 de la tarde. Invitamos a todos a que nos sintonicen en las redes sociales. Va a estar en vivo. Y también bueno, estará por Adrenalina Sport. Y bueno, ahí para que nos puedan ver. Espero que les guste mi pelea. Créanme que estuve entrenando muy fuerte después de la pelea pasada en octubre. Pues realmente solo descansé un par de días y regresé nuevamente al gimnasio para llegar al 100% para esta pelea. Pues te tengo una sorpresa. Fíjate que estamos, yo trabajo mucho con MTK, con Marianita Caballero y todos los ejecutivos. Bueno, los Conlan que son muy amigos míos y demás. Y resulta que pues prácticamente en un 100% te puedo decir que la pelea se va a ver en Estados Unidos por una especie como de pay-per-view. Estamos ya a punto de finalizarlo, lo cual será importante que esta velada se vea también acá para que la raza la disfrute, ¿no? No, pero ya estaría estupendo, la verdad, contenta porque se suman ustedes nuevamente a este proyecto en donde todos los boxeadores estamos ansiosos por regresar al ring. Va a ser una cartelera grande donde, bueno, afortunadamente estelarizamos la cartelera, pero habrá otros tres campeonatos internacionales del Consejo Mundial de Boxeo. Y creo que es una velada que vale la pena y que bueno, la verdad, gracias por sumarse a esta cartelera para que pues nos vea más gente y puedan conocer un poco más de nuestro boxeo. Fíjate que si no estoy mal y me corriges, por favor, campeona, estará Daniel Cejitas Valladares con el Pasita López, creo que también está por ahí Isabel Estrella Milian y Cristina Hernández. Ángel Nápoles también me parece que está por ahí por el título intercontinental y Eric Medina, ¿correcto? Así es, así es, realmente es una función grande con campeonatos, con campeonatos importantes y créanme que vale la pena a las cuatro de la tarde tomarse el tiempo para un sábado y disfrutar de una buena velada de boxeo. Oye, le decía yo a la gente de MTK Global que está muy bien el horario porque pueden ver primero las peleas de ustedes y luego ya se siguen con la de Canelo, sábado boxístico. Así es, creo que hubo una gran organización porque no interrumpe y no va a chocar con los horarios en donde créanme que a las cuatro de la tarde van a disfrutar de una gran velada y en la noche para que puedan disfrutar de la pelea de Canelo. Qué interesante. Oye, hablando de la pelea de Canelo, permíteme preguntarte, porque bueno, cuando tenemos una campeona de tu tamaño no se le puede obviar la pregunta. ¿Es el reto más importante en la carrera de Canelo lo de Callum Smith? Mira, pienso que cada pelea para Canelo es un reto y él lo toma con todo el compromiso. Es un boxeador que se prepara fuerte porque quiere seguir convenciendo que es un gran boxeador. Considero que es un boxeador fuerte y pienso que por el tiempo también que ha tenido de inactividad, pues es una pelea quizás un poco complicada por la inactividad que tuvo, pero considero también que el entrenamiento que ha estado constantemente en el gimnasio, pues no se va a notar mucho y sé que va a ser una gran pelea también. Dieciocho centímetros de diferencia desde el punto de vista boxístico de una campeona del mundo. ¿Cómo resuelves eso? Porque entiendo que no lo va a cargar, pero también entiendo que el alcance es bestial. Canelo mide 1.73 y Callum 1.91, imagínate. Pienso yo que tuvo que haber preparado, tuvo que haber hecho en su preparación trabajo de resistencia y de condición física, porque va a tener que ir buscando la pelea por el hecho de que es un poco más bajo de estatura. Y para mí la clave sería combinaciones, pero también estar golpeando abajo para que no esté caminando mucho el rival y pueda hacer que se canse más. Y ya parado, pues que pueda él hacer sus combinaciones, las combinaciones que él quiera. Pero pienso que los primeros rangos sí tienen que estar presionando y pegando abajo. Fíjate que entendemos que Canelo es un hombre de concentración total, un peleador, a ver, le podríamos llamar de apodo disciplina, correcto. Pero ¿te imaginas que Canelo se aventara a un campamento allá de concentración, a la usanza, pues no sé si antigua, porque sigue muy vigente, pero verlo ahí concentrarse en el Otomí? Pues mira, pienso que sí, la verdad es que para mí me parece un buen lugar. Afortunadamente el Estado de México, la ventaja es eso, que cuenta con una gran altitud del Centro Ceremonial Otomí, las instalaciones las cambiaron, de hecho tiene un par de años que hicieron el nuevo gimnasio de boxeo, que ya no es el que se tenía, tiene aparatos para todo tipo de ejercicios, la tienda de hidromasaje, realmente tiene todas las adecuaciones para que, no solo en el boxeo, sino que en cualquier deporte uno pueda ir y concentrarse. La ventaja realmente para mí es la altitud que se tiene, son 3.200 metros sobre el nivel del mar, y más arribita del Otomí son 3.400, 3.500 más o menos, y también si lo quiere complementar, pues está el Nevado de Toluca, realmente del Otomí al Nevado estarían haciendo una hora de camino más o menos, en el Nevado de Toluca lo más que se está corriendo son a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces pienso que también es un buen lugar para que ojalá que se anime y pueda venir aquí a las montañas del Estado de México. Dos cositas más de Canelo y luego vamos a la parte final. Decía Julio César Chávez, papá, que si Canelo logra ganarle a Callum Smith de manera convincente, sin duda ya se instala entre los más grandes de la historia de los peleadores mexicanos. ¿Tú qué opinas? Considero que ahorita el rival es un rival fuerte y es una oportunidad para que Canelo saque todo lo mejor de sí y que pueda convencer más a la gente que quizás no cree mucho en él. Creo que es una pelea clave, pero una pelea complicada, pero es la oportunidad creo que estaba esperando para poder convencer y coincido con el campeón Julio César Chávez. Ok, oye, y te pregunto de otra manera. Al nivel de que está Canelo y Callum Smith, se ha dicho en la prensa, a mí me duele mucho que la prensa hable destruyendo al boxeo, y te planteo esto porque ya platiqué con el equipo de Callum Smith y me negaron lo que se dice en alguna prensa mexicana, de que Canelo le había ofrecido la pelea con 30 días de anticipación a Callum Smith. Te da risa porque tú sabes que a los niveles de campeones del mundo, pues imagínate si Callum Smith va a pisotear su apellido, su título y su prestigio, ¿no? Así es, mira, yo pienso que cuando te dan una pelea, obviamente siempre tienes que estar preparado, pero sabes que una preparación buena te conlleva dos, a veces hasta tres meses para llegar al 100% para una pelea y más una pelea de ese tamaño. Y pienso que yo no coincido realmente si tomas una pelea es porque vas al 100% y más cuando vas con una figura como lo es el Canelo y Carlos está en un momento muy importante de su vida. Entonces pienso yo que pues no, 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 no pudo ser eso, a menos de que haya sido una excepción, pero yo lo dudo. Muy bien, pues cerremos contigo nuevamente. Tú sabes que soy una persona que no solamente está dedicada en cuerpo y alma al boxeo, que cree mucho en ese deporte que es el que más gloria le ha dado a nuestro México, pero también creo mucho en el deporte de las mujeres, en que se les apoye, que las bolsas sean mejores, y por eso te ruego que lo que se te ofrezca estamos a tus órdenes. Y no solo eso, que invites a la gente a ver tu pelea y seguramente, y ojalá mucho más público, voltee también al boxeo de ustedes que es más difícil. Siempre lo he dicho, la mujer no tiene un trabajo, no tiene dos, tiene muchos trabajos en la vida y además se dan el lujo algunas como tú de ser campeonas mundiales. No, mira, pues invitándolos creo que se está haciendo un trabajo continuo, todas mis compañeras, estamos ya luchando por una equidad dentro del boxeo, evidentemente el boxeo femenil ya es una realidad, la gente ya está aceptando el boxeo femenil, los promotores ya nos están abriendo las puertas, y pienso que vamos por buen camino, se han dado pasos importantes, pero sin duda creo que espero yo al menos poder llegar a la equidad de sueldos, poder vivir una equidad de sueldos en donde todavía seguimos en esa lucha, creo que hemos demostrado que damos buenos espectáculos, buenas peleas, y bueno, creo que es un trabajo que va poco a poco, pero mira, yo volteo hace siete años y la verdad es que lo que se va avanzando del boxeo femenil ha sido enorme, ahora ya con los Juegos Olímpicos, yo veo muchísimo más nivel dentro del boxeo femenil, y en donde yo veo que a las nuevas generaciones vienen muchísimo más técnicas, al menos lo he visto yo en quienes están en mi peso, y eso a mí me obliga obviamente a hacer cambios de pronto en el trabajo que estamos haciendo en el gimnasio, en donde tengo que ponerme al nivel técnico que se está ya iniciando dentro del boxeo femenil, y yo invito a los promotores, a empresas que puedan apostar al boxeo femenil, porque créanme que es una buena inversión, yo espero realmente que la gente se siga reuniendo y tomando el tiempo para ver boxeo femenil, porque eso también va a invitar a las empresas a unir y a formar parte de carteleras importantes, y bueno, los invito el próximo sábado 19 de diciembre, en punto de las cuatro de la tarde comenzará esta gran función, espero que les guste mi pelea de mi parte, pues entrené al 100%, espero en Dios salir con la mano en alto, porque pues la verdad voy con todo, entrené muy fuerte, y me da emoción poder defender nuevamente el cinturón del Consejo Comunal de Boxeo, y cerrar bien este año 2020. Miquilla Roca, no me resta más que desearte lo mejor, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo como siempre. No, muchísimas gracias Ernesto, la verdad es que te agradezco el tiempo, a todo el público, no se lo pierdan este sábado a las cuatro de la tarde, y que disfruten un buen boxeo, tómense el tiempo, porque créanme que es una cartelera importante y vamos con todo. Éxitos y bendiciones campeona, hasta muy pronto. Muchísimas gracias, que yo los deniga, un fuerte abrazo. Gracias, bye bye, cuídate mucho, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!